Este 24 de octubre, la Dirección General de Minas, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos. El presidente Joe Biden amplió el rango de acción del Decreto Presidencial 13.851, firmado en 2018 por el entonces mandatario Donald Trump, por lo que ahora podrán ser sancionados representantes y entidades de los sectores de la economía que apoyen al régimen Ortega Murillo, empezando por la industria minera. Hasta septiembre pasado, las exportaciones de oro a Estados Unidos alcanzaron los 708 millones de dólares. Cuatro de las grandes empresas mineras que operan en Nicaragua perdieron millones en bolsa después de anunciada esta sanción. Mi colega Elmer Rivas habló con el investigador Manuel Orozco de Diálogo Interamericano acerca de las repercusiones de esta nueva medida por parte de Estados Unidos para incrementar la presión hacia el régimen Ortega Murillo y responsabilizarlo por sus violaciones a los derechos humanos. Veamos lo que nos dijo. Manuel, ¿qué impacto tiene la sanción de Estados Unidos contra la Dirección General de Minas de Nicaragua y la amenaza de prohibir también a los ciudadanos estadounidenses invertir en la industria minera en Nicaragua? Es un impacto que predominantemente afecta un sector importante del comercio exterior de Estados Unidos con Nicaragua, que es el de la exportación e importación de oro. Estados Unidos importa alrededor de casi más de cerca de un 20 por ciento de todas sus exportaciones provenía de oro. Entonces, pues las limitaciones sientan de alguna manera una línea de cuáles son el tipo de cosas con las que se pueden manejar con un gobierno que tiene prácticas de corrupción, de represión, como es el caso de Nicaragua. Entonces hay un impacto bastante fuerte sobre especialmente los intermediadores, no solamente las empresas americanas. Tres cuartas partes del oro que exporta Nicaragua tiene como destino Estados Unidos, pero esta sanción implica que Estados Unidos ya no importaría más el oro nicaragüense. No, implica básicamente que Estados Unidos está asumiendo la discreción de con quiénes va a autorizar que Nicaragua, que importe oro de Nicaragua. Es decir, la licencia que se introduce dentro de la medida del Departamento del Tesoro fija básicamente cuáles son las condiciones con quienes se van a establecer relaciones comerciales en la importación del oro. Sin embargo, la realidad es que hay muchas empresas intermediadoras que tienen un vínculo bastante estrecho con el régimen y eso pues tiene implicaciones para algunas empresas comercializadoras. Cuatro de las cinco empresas mineras más grandes que operan en Nicaragua ya perdieron millones en su valor bursátil poco después de conocerse esta medida el lunes. ¿Cómo valoras el impacto y qué alternativas tienen también estas empresas que por cierto son de capital extranjero? Bueno, hay varios aspectos en relación con esto. El primero es que las empresas de minería y muchas de las que aparecen perdiendo en la bolsa de valores su rentabilidad son empresas que ya han estado siendo criticadas por su escrutinio sobre sus actividades económicas en otros países y Nicaragua pues se agrega en la lista. Y en el caso específicamente de la exportación de oro desde Nicaragua, el tema en particular tiene que ver con el hecho que se está produciendo una comercialización de un producto básicamente en un contexto bastante conflictivo, lo que implica que el estándar democrático a nivel global pues se ha introducido en la comercialización de este producto y pues empresas como estas van a tener que ver cómo lidiar con esa situación. Una de esas soluciones es ver con quiénes van a establecer vínculos. Obviamente a la dirección general de minas recibir la sanción pues este significa que tus limitaciones sobre cómo comercializar el producto son bastante fuertes y en segundo lugar no solamente eso pero es posible que opten por invertir en otros países frente a la situación en que se encuentran con Nicaragua. El presidente Joe Biden amplió las facultades de una orden ejecutiva decretada por el presidente Donald Trump en 2018 para sancionar y tomar medidas relacionadas específicamente ahora con el comercio de Nicaragua. ¿Por qué la Casa Blanca apunta ahora hacia de manera selectiva con estas sanciones selectivas a grupos económicos en nuestro país? Yo creo que es una discusión que se ha venido realizando desde hace tiempo. El rol que juegan las inversiones extranjeras en Nicaragua en complicidad con el régimen pues se presentan como incompatibles frente a la posición de Estados Unidos sobre el régimen dictatorial que existe en Nicaragua. Entonces lo que se está haciendo básicamente es reconciliar los estándares sobre comercio y sobre promoción de democracia. Entonces el caso del oro es uno de los más emblemáticos porque ahí es donde el estado nicaragüense ha tenido mucha más fuente de oxigenación económica toda vez que ellos controlan las licencias a las empresas que producen el oro pero también a los distribuidores. Entonces eso les permitía tener una fuente de ingreso mucho mayor que por ejemplo en otros aspectos del comercio exterior como es el de la zona la zona franca en donde el comercio es más limitado a pesar de que hay violaciones en el caso de los derechos laborales de los trabajadores de la zona franca. El secretario adjunto del Departamento de Estado para Latinoamérica Ricardo Zúñiga advirtió también sobre más sanciones a sectores económicos que apoyan al régimen. ¿Cuáles son esos sectores que podrían estar en el foco de estas sanciones? Bueno, hay muchos sectores que están involucrados. Es decir, el tema fundamental aquí no es industrias sino en particular los entes comercializadores, algunos entes productores que tienen un vínculo directo con el régimen. En el caso de las minas, pues hay varios actores que han estado vinculados directamente y hay otras actividades comerciales de exportación en donde también se produce la misma situación. Entonces lo que está haciendo Estados Unidos es ir apuntando hacia la precisión del tipo de sanción que puede ir dirigida a ciertas empresas más que sectores. Entonces, por ejemplo, en el caso son diferentes factores variables las que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el sector de minas es una es una empresa que genera mil millones de dólares con una mano de obra relativamente pequeña, 20 mil, menos de 20 mil trabajadores, pero que genera una riqueza bastante grande versus, por ejemplo, la zona franca que tiene 130 mil trabajadores, pero con 125 empresas. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante, ese es un factor que se que se mide. El segundo es quiénes son las empresas que están vinculadas al régimen, quiénes son los que trabajan de una forma clientelista con el sistema y quiénes no. En el sector minero, pues era más evidente la relación que en el sector, por ejemplo, como usar ejemplo el de la zona franca. Otro caso tiene que ver con la exportación del café en donde existe menos intermediación, digamos. Pero el punto principal son los agentes comercializadores que están vinculados como clientes del régimen. Y eso debería de preocupar al gran capital privado de Nicaragua y Centroamérica. Yo creo que es un mensaje muy fuerte. Eso es parte de la administración Biden que ha venido realizando prácticamente desde que llegaron cuando el primer decreto que sacó el presidente Biden justo se refería a dar una revisión completa del acuerdo de libre comercio CAFTA. En el caso de Nicaragua, lo que ha ocurrido antes de entrar a revisar el acuerdo, lo que se hace es revisar algunas exportaciones, importaciones en la relación bilateral con Nicaragua para ir precisando aquellos sectores económicos en donde hay vinculación, pero con el régimen. Pero en términos prácticos hay mucha consistencia en la administración Biden sobre la imposición de restricciones frente a situaciones en donde el Estado de Derecho Democrático ha sido comprometido, ha sido arriesgado y básicamente ha sido sacrificado por el abuso de autoridad por la represión como en Nicaragua. ¿Pero se esperaba una medida como esta al margen de la Ley de Renacer? No. Bueno, en términos generales es consistente con la Ley de Renacer porque está dentro de las provisiones que incluye la Ley de Renacer está la revisión de CAFTA y aquí lo que se hace es adaptarse al contexto frente a un aspecto específico que es el tema de la importación del oro. Entonces no es al margen, sino que se produce alrededor de esta misma ley. Sin embargo, el ámbito en el que se está operacionalizando va más allá de la ley. Por ejemplo, si vos ves el decreto, la modificación al decreto que se hace, toma aspectos que tienen que ver con inversión, que tienen que ver con comercio, pero también que tienen que ver con relaciones comerciales en general. Entonces hay un ámbito mucho más amplio que va más allá de CAFTA propiamente. Manuel, el investigador en temas de seguridad, Douglas Fara, reportó en abril del 2021 que Nicaragua formaba parte de un esquema internacional que ayudaba a Venezuela a traficar oro y que lo exportaba como mercancía nicaragüense. ¿Puede la dictadura de Ortega blanquear el oro y burlar las sanciones del Departamento del Tesoro? Bueno, todo es posible. En principio yo creo que es un poco difícil, complicado. Hacer ese tipo de operación es costosa. En el caso de Venezuela, Nicaragua, no ha sido muy posible hacer ese tipo de organización. Yo creo que el primer paso que van a hacer las empresas comercializadoras, mineras en particular, es ver cuáles son sus opciones, cómo se someten a los cambios que se hagan a producir. Si se va a reducir, por ejemplo, la importación de oro en un 50%, las consecuencias de eso para las empresas, pues que es un negocio que trabaja en economías de escala, son bastante fuertes. Entonces yo creo que por ahí va, digamos, el reto que tienen estas empresas. Este lunes, Estados Unidos también sancionó al antiguo jefe de la seguridad del Estado en la década de los 80, Lenin Cerna. ¿A qué atribuí esta sanción contra quien no ocupa realmente un cargo oficial en la cúpula del poder? Bueno, ahí hay diferentes teorías y diferentes elementos. Uno de ellos son las vinculaciones comerciales que tenía él a través de terceros con la producción minera. Otras tienen que ver simplemente con el rol que ese señor ha mantenido históricamente dentro del sistema, que básicamente incluía ser un portavoz y un interlocutor entre el sistema judicial y la presidencia. Entonces hay diferentes razones por las cuales a él se le pasa el ajuste de cuentas. Obviamente es uno de los personajes más nefasos de la historia de Nicaragua y por lo tanto, pues las razones abundan. El timing tal vez resulta un poco a destiempo. Sin embargo, su vinculación con el tema de las minas, pues lo hace un poco apropiado. El secretario de Estado, Ricardo Zúñiga, también informó que el gobierno ha impedido o ha restringido el ingreso a Estados Unidos del menos 500 entre funcionarios del FSLN y sus familiares. ¿Se conoce quiénes son? ¿Cuál es el perfil de estas personas no gratas en Estados Unidos? Bueno, ahí hay diferentes tipos de personas, pero predominantemente estamos hablando de gentes que están cercanas al círculo de poder, que incluyen desde la base de los líderes municipales, las familias que han estado asociados con ellos, hasta personas de alto nivel en las instituciones principales del Estado. Entonces es una lista bastante grande, pero incluye el círculo de poder que estamos hablando de unas 300, 400 personas y sus familiares. Manuel, Estados Unidos también justifica estas sanciones a la Dirección General de Minas de Nicaragua, alegando que Ortega ha utilizado el poder que les otorga los ingresos del oro, incluso para apoyar una mayor invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué consecuencias tendrá el alineamiento de Ortega con Putin en una eventual escalada de la guerra en Ucrania? Bueno, Nicaragua está completamente aislado a nivel internacional. Sus únicos aliados son estados parias como Rusia, como Irán, como Corea del Norte, como Venezuela y Cuba. Entonces prácticamente, para el mundo Nicaragua es otro de los países que tienen unas aspiraciones destructivas, destructoriales y autoritarias que no se ajustan al orden internacional. Por lo tanto, lo que ocurrió básicamente, el mensaje que se está enviando, es una cuestión de consistencia frente al esfuerzo de la comunidad internacional de reorganizar el orden en función de los esfuerzos democráticos y el caso de Rusia y Ucrania, pues básicamente es muy emblemático. La relación que Nicaragua tiene con Rusia, pues básicamente representa una amenaza para el contexto regional. Hay que acordarse que Nicaragua ya ha expresado una alianza, no solamente el interés, pero ha materializado su interés militar con Rusia y eso aumenta el nivel de inseguridad regional que existe en Centroamérica y el Caribe. Por lo tanto, Nicaragua básicamente se encuentra en un contexto bastante aislado y de condena internacional. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.